Es presentado por Rentas Vitalicias con Futuro, Helicart Nutre tu Movilidad y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo. Que nos siga a través de cooperativa.cl, 20 grados la temperatura actual, 32, la máxima que se espera para hoy en la capital. Veamos en Coyhaique 18 será la máxima, en La Serena 21, en Viña y Valparaíso 20 la máxima. Para quienes se van de vacaciones a Isla de Pascua, que lindo, 27 la máxima en Isla de Pascua. Iquique 25 grados, que también tiene unas playas muy lindas. Arica 26, Concepción 20 grados. En fin, son algunas de las temperaturas del país. Y ya estamos listos para comenzar nuestro primer café, que hoy lo vamos a compartir. ¡Oh, te cambiaste de asiento! Me cambiaron. Hernán Larraín Mate. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, miembro de Evópolis. Así es. Evópolis, que no debe estar celebrando la encuesta CEPA. Bueno, Génard Arregagada, demócrata kirchiano, cientista político, ¿cómo le va? Y también Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Ninguno de los que están acá, yo creo que deben estar muy contentos con los resultados de la encuesta CEPA, ¿no? No, yo sí. ¿Usted sí, Juan Andrés Lagos? ¿A usted le gusta Alejandro Guillet? O sea, es que yo creo que es el único que despegó fuerte desde la CEPA anterior a esta, y la tendencia es que sigue creciendo. ¿Y representa al PC? No, 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 el PC todavía no ha tomado decisión. Ah, yo no veo tan contento entonces. No, 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 porque yo lo encuentro que es un muy buen candidato Alejandro. No, sin duda. Mira, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, el otro día señaló que había un espacio de libertad de acción en este sentido, el partido no ha tomado definición, pero hay militantes que se sienten muy identificados con la candidatura de Alejandro Guillet. De hecho, yo voy a participar mañana en la programación, me invitó el Partido Radical y voy a estar allá. Mire, la fiesta que tiene mañana. Claro. No, eso es la mañana, la fiesta de los abrazos empieza las voces. Eso te voy a preguntar, y la fiesta de los abrazos, ¿cómo es? Si me permiten un segundo, antes que me olvide, no me puedo olvidar de nuestros gentiles auspiciadores, la mención para la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasa cuando se mezcla el arte con la migración infantil? Hoy en el Festival Santiago Amil, Sin Fronteras, se inaugura un enorme mural realizado por niños haitianos de la comuna de Estación Central. Esta fiesta del color parte al mediodía en el GAM y es un proyecto colaborativo entre la Fundación Mar Adentro y el Centro Universitario Ignaciano de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos, bienvenidas a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ya tuvimos la primera reacción de Juan Andrés Lago ante la encuesta del Centro de Estudios Públicos. La reacción de don Hernán Larraín Mate. Hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? No, que se confirma la irrupción de Alejandro Guillén. Sí, pero hablemos de tu candidato. Felipe Kast no aparece. Sí. Eso es cierto. Y nosotros partimos el día 6 de noviembre, la proclamación, y vamos a seguir hasta el 2 de julio, vamos a dar la batalla, vamos a ir por todo. Y la encuesta sí, dicen cosas, pero no dicen todo. De hecho, un dato. Esta misma encuesta CEP, hecha hace cuatro años, o sea, la que fue previa al año electoral, sí trajo preguntas sobre primarias. Este año fue bastante más reducida las preguntas, y eso produjo muchos efectos, porque hacía dupla. O sea, hoy día hubiera preguntado si hubiera primaria, votaría por Lagos, Insulsa o Guillén, en la centro derecha hubiera preguntado por Piñera o Sandón, Castro, y ahí también hubiéramos tenido más información. Pero tenemos grandes números, y en los grandes números, efectivamente, Piñera y Guillén... Pero ustedes van a la primaria. Vamos a la primaria. Sí o sí, señor. Hasta el final. Eso es Evópolis. Al cientista político, Genaro Arriagada, le podemos preguntar, a esto del 20% que marca Sebastián Piñera ante la pregunta, ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? ¿Es una cifra que dice mucho? Porque uno dice 20%, no es tanto tampoco. O lo mismo con Alejandro Guille, que dice 14%, y hablemos de Ricardo Lagos Escobar. Pero en el caso de Alejandro Bencitos, de la CEP a la anterior, sube mucho. Porque recién se visualizó como candidato. Claro. Bueno, yo tengo la impresión de que en este país estamos enfermos cuando la política la hacemos a partir solo de las encuestas. Las encuestas verdaderamente... Y son muy difíciles, además, de interpretar por lo siguiente, porque hay una parte muy significativa de la gente que se encuestaba que no va a votar. Y en el mundo entero hay una revisión de qué es lo que significa. Pero yo asumo que las encuestas están bien. Mi problema es que si lo miro como una operación política, los candidatos de los partidos de la nueva mayoría y tomo ahí a lo que no es Lagos, a Insulsa, a Tarud, a Atria, no alcanzan al 1%. Y tampoco marca ningún demócrata cristiano en ese cuadro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si no es candidato, no hay un candidato, ni socialista, ni PPD, ni demócrata cristiano, y va a ser Guillermo, yo casi apostaría, doble contra sencillo, que la nueva mayoría va a estallar. Y que esto no va a caminar. Yo lo he dicho hace mucho tiempo, afortunadamente uno está en una época de su vida en la cual no tiene que hacer cálculos de ninguna especie, yo creo que vamos camino a un desastre. Esa es mi impresión. Una pregunta, claro, para poder entender el análisis. Si el candidato no es un candidato de la fila de uno de los partidos, de los tres, digamos, grandes, y en este caso sería Alejandro Guillén, del Partido Radical, que tampoco tiene una historia del Partido Radical, es independiente. Es independiente, exacto. ¿Usted siente que el etos de la nueva mayoría no tiene capacidad de ser representado? Yo creo que no. No, si yo miro la historia de la concertación y de la nueva mayoría, es que en general los que han ganado han sido personas con muy fuertes enclaves en los partidos políticos. Elwin, Frey, Lago, Bachelet, todos militantes de partidos. En segundo lugar, ellos prácticamente en el momento de llegar al cuadro, no llegaron como independientes, sino que llegaron con enormes apoyos políticos. Me parece a mí que si Guillén llega, va a provocar una situación muy compleja. Yo no estoy hablando como partidario de nadie, pero para que Guillén sea candidato, el PPD o el PS tienen que haber rechazado a Lagos. Rechazar al padre fundador del PPD o rechazar al líder más significativo del Partido Socialista, que es Lagos, no es gratis. Eso va a tener consecuencias internas muy graves y dramáticas. Y si la bajada de Lagos es resultado en el Partido Socialista de un candidato que tiene el 1%, que se insulsa, Atria que tiene el 0%, y en el PPD, Tarud, que tiene el 0%, la verdad, seamos francos, aquí estamos hablando en un campo que ya no lo toca la ciencia política ni el análisis político, sino que lo toca la psiquiatría. La psiquiatría. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Además, ¿por qué? Espera, Juan Andrés. ¿Por qué General Arriagada estallaría la nueva mayoría si es Guille el candidato? Yo no estoy diciendo lo que yo quiero, estoy diciendo lo que a mi juicio va a pasar. Sí, por eso. Por eso le pregunto, ¿por qué? Porque los choques internos, las acusaciones entre los partidos van a ser muy ferozos. Juan Andrés Lago, a ver, usted que está por Alejandro Guille, porque los partidos empiezan a rimar a los que marcan mejor, ¿no? Cecilia. Ahora, ¿hay convicciones políticas detrás de esos acercamientos en qué coincide políticamente Juan Andrés Lago con Alejandro Guille? Yo no soy para nada pesimista, fíjate, yo creo que es compleja la situación, pero no veo el escenario para la nueva mayoría como frente a un callejón sin salida, por el contrario. Mira, en primer lugar, dentro de la nueva mayoría hoy día se ha abierto un intercambio y un debate en torno al tema de la continuidad del proyecto, de la reforma, su consolidación, en fin, y ahí surge el programa como un tema fundamental. Y creo que hay hartos elementos, yo he estado en las conversaciones con Insulsa, con Lagos, con Guillet, con Atria. Ah, tuve, Guillet te dijo algo sobre qué va a hacer si el presidente. Nosotros tenemos el lunes la reunión con Alejandro Guille, el Partido Comunista. El lunes a las cuatro lo recibimos, pero en los intercambios, porque esta cuestión no es, no somos autistas, ¿no? Claro. Entonces, en los intercambios, mi impresión es que todas las candidaturas presidenciales de la nueva mayoría, incluyo, en este caso, el punto de vista programático, al Partido Democrático Cristiano, se ha generado una sinergia que creo que va en realidad en buen camino del punto de vista del programa. Hemos discutido mucho el tema de los disensos y cómo acordar incluso los disensos, pero sobre la base de tener un camino común, un programa común, y por cierto, seguir avanzando en el proceso democratizador. Ahora, quiero decir que hay un segundo elemento que es súper importante en esto, y es que el triunfo de la nueva mayoría en elecciones parlamentarias es tan importante como la candidatura presidencial del sector, o tal vez más. Y ese es un dato que yo creo que hay que considerar, porque ninguno de los partidos de la nueva mayoría, en este momento, ninguno, está en condiciones de generar una situación de fragmentación sin que se vea afectado a sí mismo y sin que se vea afectado al conjunto también. Por lo tanto, yo creo que la variable elección parlamentaria, lista común de la nueva mayoría, eventualmente incluso con entendimientos con otros sectores democráticos y progresistas, está abierta. Está abierta la nueva mayoría. Y lo tercero es que yo creo que efectivamente, mira, la elección presidencial es un escenario no resuelto, sin duda, pero qué duda cabe que en este momento, dentro de la nueva mayoría, el mejor aspectado en esta perspectiva es Alejandro Guillera, eso es un dato de realidad. Ahora, entre todos los candidatos que tienen la intención de voto, suman cuántos, 20, 34, y 5, 39, y si ponemos los 2 de Osandón, 41, y si ponemos los 2% de Farcas. Hay un dato, Cecilia, déjame volver a la... Perdón, solo un datito, mira, en el caso de Alejandro, la CEP lo que muestra es una tendencia en ascenso. En el caso de Piñera, lo que está mostrando la CEP es casi un estancamiento, porque el rango de crecimiento es muy poco. De 14 a 20, de la última CEP. No, y la proyección. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual uno podría decir, si esta tendencia continúa y si se trabaja bien, Alejandro Guillér debería ganarle a Piñera. No, a mí me gustaría una vez, porque aquí hay dos análisis muy distintos respecto a lo que está ocurriendo en la nueva mayoría y lo que significaría Alejandro Guillér. Por un lado, Genaro, DC, dice, esto es el fin de la nueva mayoría, porque no hay una persona que representa los partidos que son el corazón de la nueva mayoría. y Juan Andrés, PC, dice, no, aquí, seamos pragmáticos, necesitamos tener una plantilla parlamentaria competitiva, no es solo la presidencia es lo que importa, este es un candidato competitivo y eso nos va a ordenar. Entonces, yo quiero jugar una apuesta aquí. A ver, en la raíz de la condición de comentarista, administrador, de esto sí es el papel de la Cecilia Rubárez. Es muy interesante que hayan dos perspectivas tan distintas respecto al futuro de la nueva mayoría. Yo intuyo que Juan Andrés tiene razón, que aquí lo que va a esperar van a ser los intereses prácticos, pragmáticos, las reelecciones, la necesidad de subsistencia de los partidos, la posibilidad que Alejandro Guillén tenga la opción de llegar a la moneda y que mucha gente cuide la pega, porque yo creo, efectivamente, que la nueva mayoría es mucho más una alianza electoral para estar en el poder que un proyecto político con identidad de largo plazo. ¿Y qué va a hacer este Evópolis? Y una cosa distinta es lo que pasa en Chile Vamos. En Chile Vamos existe hoy día un candidato que es Sebastián Piñera, que aunque no diga que es candidato, es candidato, que lidera las encuestas y que tiene una posición muy importante. Después está Manuel José Sandón que tiene menos del margen de error y celebra, una cosa notable, con dos puntos celebra. Y luego hoy estamos nosotros que todavía no aparece en las encuestas pero que vamos a ir a una primaria. Y que celebran igual. No, no celebramos. No, no, no. Y que celebran. Hernán, ustedes van a hacer lo mismo, se van a subir a Piñera porque van a ser pragmáticos y la idea es llegar al poder. Hay una gran diferencia porque Sastén Piñera es parte de la historia del sector. Fue RN, fue expresidente. A diferencia de lo que dice General Arragada, él dice Alejandro Guillér no es del corazón ni del PS, ni del PPE, ni de la ADC y por lo tanto no es capaz de liderar a la coalición. ¿Es lo que está diciendo? Felipe Castro es el corazón de Chile Vamos, Felipe Castro. Por supuesto. ¿Evópolis también? Por supuesto. Yo pido que Larraín no me interprete. Afortunadamente yo estoy aquí y me puedo interpretar a mí mismo. Por favor. Mira, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la voluntad de uno y lo que es el análisis político. Yo he tratado de hacer un análisis político muy frío. El tema de hoy día de la nueva mayoría es que si saco a Lagos con su 5% que es muy poco todos los demás no suman un 1%. No existen. Entonces estamos en un problema mayor. Si le agrego de que el Partido Socialista, partido con el cual yo siempre he tenido una relación bastante estrecha, le tengo mucho afecto a los socialistas, entraron en un periodo muy extraño. Es decir, se han recetado una cascada de primarias. Si Lagos fuera candidato en esto, tendría que ganar primero la primaria del PPD, después a continuación ir a ganar la primaria del PS y luego la primaria de la nueva mayoría. Entonces uno dice estamos de frentón locos. Y además de eso, si le ponemos a esto que vamos a tener seis meses de primaria porque la otra primaria es el 2 de julio, ¿no? El 2 de julio es la primaria. Es la primaria nacional. Entonces lo que quiero decir es que la nueva mayoría en este cuadro empieza a girar sobre su propio ombligo porque ¿a qué universo electoral cuando tú estás en una primaria aludes al círculo interno? No aludes al círculo nacional. Y en consecuencia yo creo sinceramente de que estamos en una situación muy complicada. A mí me gustaría solamente comentar que tuitea Gabriel Boric el diputado que dice qué triste escuchar a Juan Andrés Lagos entregando al PC al pragmatismo electoral. Yo creo que Boric tiene una obsesión conmigo porque varias veces me ha disparado con el PC o sea en general yo encuentro que la melancolía y la tristeza a veces son sentimientos súper valios no lo descalificaría como para asociarlo a razón política no por lo que dice Boric que triste no sé para qué se pone triste no veo cuál es el motivo de su tristeza. Boric dijo ayer que si la segunda vuelta entre Guillermo y Piñera él adulaba. Es que a ver primero yo y uno de los mejores evaluados positivamente Boric después de Piñera ojo tiene un sentido de la izquierda interesante observar. Cecilia yo creo que hay un tema que para mí es súper importante Juan Andrés Lagos el punto es tratar de descalificar sobre la base utilizar conceptos que yo entiendo que tienen una semántica social como el pragmatismo pero dicho eso yo quiero decir que el análisis que yo hago no tiene que ver con eso con ese concepto semántico tiene que ver con otra cosa que para mí es mucho más importante una estabilizar el proceso de reformas que está en curso y que lo hemos logrado en lo grueso con imperfecciones pero lo hemos logrado yo diría que este periodo de la nueva mayoría comparado a todos los gobiernos exteriores desde que empieza esta transición es el que ha hecho más cambios estructurales con perspectiva de futuro incluso segundo para estabilizar ese proceso necesitamos una correlación electoral y política mayor a la que tenemos una correlación social mayor a la que tenemos yo invitaría a Gabriel a no ser tan negativo frente a eventuales entendimientos políticos con otros sectores busquemos más bien los puntos de encuentro y no seguir golpeándonos unos a otros desde el punto de vista de lo político de lo social ¿por qué digo esto? porque yo creo que el próximo parlamento es clave en este en este camino es totalmente clave perdona y lo otro lo que dice Genaro locos por la democracia porque ocurre de que lo que está haciendo la nueva mayoría en este momento es generarse a través de procedimientos legítimos un camino que va a culminar en una primaria en la cual van a participar todos los partidos de la nueva mayoría y se va a definir y todos los independientes que quieran y todas las ONG que quieran bueno pero Genaro complicado no 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 ¿qué quiere? ¿que se elija dedo? van a votar ¿que se elija dedo? van a votar no 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 y además de eso se va a definir un programa y ahí yo estoy de acuerdo con la idea de que el programa por la experiencia que hemos tenido en este gobierno sea un programa de mucho más consenso y de síntesis Genaro ¿que se elija dedo entonces? no 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 si está diciendo que va a haber tantas primarias no yo estoy diciendo lo siguiente con tal de que no salga las primarias son de muy distinto tipo las primarias cerradas son con los militantes de los partidos las primarias cerradas tienen una gran virtud que llegan y sacan la decisión de los candidatos de las directivas partidarias de la oligarquía partidaria y se la entregan a los militantes las primarias abiertas en cambio son primarias en las cuales todo el que quiere odia el partido o no lo odie tenga o no tenga compromiso vota y las primarias abiertas en el mundo están muy desacreditadas porque permite de que distintas personas vayan a votar por razones que no son las del propio partido ok yo soy partidario de las primarias cerradas pero soy muy dudoso respecto a las primarias abiertas una 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 un enredo pero porque porque ustedes dos son parte de la misma coalición y tienen dos visiones antagónicas tan profundas pero cual es el problema de tener preferencia somos pertenecemos a dos culturas distintas pertenecemos a ideologías distintas tenemos historias distintas y la gracia de la política no es ser igual yo quisiera el valor de ese momento político en Chile Juan Andrés es que comunistas y demócratas cristianos son parte en un hecho inédito en la historia de Chile y del planeta de una coalición común que está abriendo ese futuro perdón si porque contenciones yo quiero ser yo quiero ser franco yo no creo que la política no pueda llegar y definir exclusiones totales no estoy de acuerdo nosotros con el partido comunista hemos tenido acuerdo no 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 me refiero a gobierno a gobierno no pero espérate gobierno común nosotros por ejemplo cuando se aprobó la ley permanente defensa de la democracia la ley maldita sin duda la democracia cristiana encabezó como falange nacional la lucha a continuación nosotros hemos estado por la legalización del partido comunista en fin por eso lo que sí creo es que esos acuerdos no optan a decir de que tenemos visiones distintas respecto a la democracia respecto al orden económico y que hay que destinar de acuerdo a lo que yo me refiero el hecho inédito el tema es es que estamos en un gobierno común de punto de vista de lo que significa eso están en un gobierno común de acuerdo al programa de gobierno esa fue la gran duda y eso es lo que se va a jugar en el próximo candidato el tema del programa es lo que hablan todos yo quería preguntarles una opinión sobre la valoración positiva que Guille la lidera con 45% perdón le sigue Gabriel Boric con un 45% y Giorgio Jackson con un 41% ¿cómo interpretan esto ustedes? que son políticos que representan más a una izquierda a algo más contestatario en fin no veo necesariamente un patrón tan claro Alejandro Guillén es una persona de izquierda pero que no representa a los políticos que busca ser la voz de la ciudadanía que se presenta como una persona outsider que no se involucra en los temas y en cambio Boric y Jackson hay que reconocerle son personas que tienen una posición política bastante clara bien nítida son posiciones ideológicas de izquierda muy distintas a las que tiene Alejandro Guillero no veo un patrón tan nítido en el tipo de liderazgo de los que lideran digamos la encuesta tal vez lo que hay en todos tal vez es que de alguna manera hay una promesa de renovación aun cuando Guillén sea mayor yo tengo la siguiente impresión aquí en el país que pasa universalmente esto pasa en los más distintos países hay un cansancio contra los políticos profesionales a mi juicio es injusto en el caso de Chile peligroso si yo miro esa encuesta los que aparecen liderando y en el último tiempo en los últimos en el último año son o Andrés Velasco o Marco Enrique Ominami que son estoy hablando dos años atrás sí porque Marco Enrique Ominami impresionante como cayó no estoy de acuerdo entonces la gente busca la gente busca alguien contra el establishment y eso los cuatro que encabezan eso expresan de alguna manera Guillén el más moderado pero todos expresan un rechazo al establishment ¿va a poder Alejandro Guillén seguir en esa postura? yo creo que no porque él representa una cosa ambigua él representa querámoslo o no la vinculación al partido radical que es el más tradicional de los partidos de la nueva mayoría pero no lo obligan a militar él no representa a los partidos él es una conexión directa a la ciudadanía o eso pretende ah bueno pero es que ahí estamos en otro lío y te doy el punto entonces que es un anti-establishment es que ahí estamos en otro lío porque lo que se va a producir es que en un momento determinado la gente puede llegar y decir yo me abstengo de esto no quiero participar porque yo no voy a participar en favor de alguien que no tenga partido no tenga una dosis importante parlamentario no tenga una trayectoria clara el país de repente se ha dejado entusiasmar por uno de tus parientes don Arturo Mate Larraín al micrófono perdió con con Carlos Ibañez Carlos Ibañez sacó el 52% de los votos ¿me entiendes? hoy día hay una especie de idea de que aquí lo que queremos es alguien contra el establishment eso en la nueva mayoría de la concertación y en Estados Unidos ahora hablemos de Sebastián Piñera y en España el Podemos ¿cuánto es? hablemos de Sebastián Piñera todo parece que es uno lo escuchaba esta mañana a Andrés Chadwick decir que esta encuesta se hizo en todo el mes de diciembre final de noviembre que fue la etapa de la campaña sucia habla él contra Sebastián Piñera a propósito de sus inversiones de sus empresas que han invertido en las Islas Vírgenes no le hicieron mella no le rayaron la pintura ¿cómo se explican eso ustedes teniendo en cuenta que como me dice una auditora acá ¿cómo es posible que las empresas Sebastián Piñera hayan invertido en las Islas Vírgenes al mismo momento que estaban pidiéndole a los chilenos él en el país aumentar los impuestos para la reconstrucción del país después del terremoto entonces será legal pero es ético y sin embargo no le es muy complejo que un que un expresidente que un candidato presidencial yo lo dije el otro día aquí también respecto de temas de interés nacional como son las relaciones exteriores aparezca vinculado a cuestiones de negocios en los cuales el concepto de interés nacional está en contradicción y creo que eso más allá de que sea legal o no legal a mí me parece que pone en cuestión la posibilidad pero eso es exalmar pero aparte me refiero a lo que tú también señalaste porque eso también tiene que ver si un presidente de la república es un presidente de la república no es una persona que llegó a la moneda y que desde ahí hace negocio o no hace negocio o sea él tiene el poder del ejecutivo en cuanto a un montón de definiciones estratégicas que tienen que ver con el país dentro y fuera ahora pero el tema ético de sí de Genaro porque el 20% de los bienes de Catea en Piñera son los que están en fideicomiso ciego el 80% no porque estaban invertidos fuera y como él mismo dijo eso no este no entraba al fideicomiso que es lo que va a hacer ahora meter todos sus intereses yo quiero insistir en ponerme en una posición analítica más que condenar yo ya he dado mi opinión sobre los paraísos fiscales para que la repito no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Piñera pero el problema es que hay un doble estándar moral en el sentido de que si esto mismo hubiéramos descubierto que Ricardo Lagos tiene depósitos en paraísos fiscales Ricardo Lagos hoy día estaría bajo tierra la derecha en cambio tiene en esto una aproximación infinitamente más flexible por decirlo de manera elegante y tiene distinto también respecto a los propios personas de la derecha que participan en su interior Goldborn nunca fue parte del establishment de la derecha los paraísos fiscales lo mataron y en consecuencia cuidado aquí estamos en un cuadro en el cual cuando amigos míos del de la del mobgate de la nueva mayoría el mobgate es una cosa bastante distinta bastante aquí es que es interesante no 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 la superioridad moral de la izquierda por sobre la derecha la conocimos y dice vuelve a repetir me llama la atención o sea cuando vemos que suquimiche no financió por años a la izquierda el gobierno financió a todo el mundo exacto entonces dónde está dónde está la superioridad moral no no es que no me saques de contexto de nuevo tú acabas de decir que la derecha tiene un estándar moral distinto que la izquierda claro porque a Ricardo Lago un paraíso fiscal lo habría matado y en el caso del mobgate seamos francos en el mobgate no estamos hablando de un enriquecimiento personal no 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 perdón pero yo creo que en el caso pero me tengo la impresión de que aquí me toca me toca hablar porque y dos temas distintos lo primero es que yo no creo que la derecha o la izquierda tengan en sí mismo por el hecho de ser izquierda o derecha morales superiores no lo creo no lo creo creo que hay izquierdas que han protegido dictaduras y derechas que han protegido dictaduras izquierdas que han utilizado financiamiento irregular y partidos de todos los sectores que lo han hecho lo mismo no creo que exista por el hecho de ser de un sector u otro un estándar moral distinto segundo respecto a Sebastián Piñera él es un expresidente que cuando fue presidente y él lo dijo hubo una imprudencia en hacer inversiones en el extranjero en países vecinos en Exalmar pero no habló de los paraísos y en términos general hay conciencia de que hoy día en el evento que él vuelve a ser presidente tiene que haber un fideicomiso total a las inversiones tanto en Chile como en extranjero ahora con todo los chilenos que están diciendo cuando además frente a estos ataques que ya han conocido los chilenos respecto a Sebastián Piñera siguen dándole una aprobación ¿cuál es el mea culpa que hace la izquierda? que dicho sea de paso no la veo celebrar los cinco puntos que avanzó la presidenta Bachelet de un 15 a un 20% de aprobación del gobierno en que ustedes están aquí estamos hablando del futuro cuando queda un año de gobierno y la primera foto que hay que abordar no es la ansiedad que tienen los medios respecto de quién va a ser el próximo presidente de la república es qué está haciendo el gobierno actual que fue elegido por todos los chilenos vamos a ir a comerciales vamos a ir a comerciales solo para cerrar Hernán si los chilenos le dan una aprobación así a Sebastián Piñera ojo con la señal que están dando y no establecer superioridad de morales el tema era cómo no le rayó la pintura todo eso que se llamó exactamente que es muy distinto lo que tú dijiste este afán de interpretarlo es demasiado generoso se puede intervenir ya este no vamos comerciales y después seguimos asegura tus ingresos de por vida con futuro contrata un plan de rentas vitalicia y comienza la mejor parte de tu vida relajada relajado si quieres saber más asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl y toma gelicar porque es el único colágeno hidrolizado 100% fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas comerciales y seguimos con el primer café y el premio para el más visionario el que imaginó su vida con futuro quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta ¡Sí! recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos nuestro querido Tata Vicente en la compañía de seguros con futuro sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl con futuro somos CCHC mi pie se lo dijo mi rodilla mi rodilla se lo dijo mi cadera mi cadera se lo dijo mi espalda mi espalda se lo dijo mi hombro mi hombro se lo dijo mi codo mi codo se lo dijo mi mano mi mano se lo dijo mi boca mi boca se lo dijo mi cabeza toma GELICART descubre GELICART el único colágeno hidrolizado 100% fortigel de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones no todos los colágenos hidrolizados son iguales GELICART nutre tu movilidad número 1 en ventas la Universidad Albert Hurtado pertenece a una red de cooperación académica e intercambio estudiantil con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita bienvenido a pensar posgrados UAH Universidad Albert Hurtado acreditada por 5 años en las 5 áreas Amigos ¿A cuánto es la rienda de las paletas? 13.200 la media hora si quiere una hora la hago precio este verano no todo tiene que ser caro aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país con la promoción sale a comer de tu tarjeta BCI BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco enero es teatro enero es Quilicura Teatro homenaje a Juan Radrigan del 3 al 29 de enero ven a disfrutar de lo mejor del teatro nacional con entrada liberada y la participación de connotados actores y actrices en escena Claudia Dillirólamo Tamara Acosta Daniel Alcaíno Gaby Hernández Amparo Noguera Luis Dubó y muchos más invitado especial Santiago Amil producen Municipalidad y Corporación Cultural de Quilicura auspicia BCI Nova más información en corporacionquilicura.cl la tradición del teatro se vive en Quilicura comenzó la liquidación 2x1 de Falabella 2x1 combínalo como quieras vestuario hombre, mujer y niños todo medio de parla apúrate una liquidación como esta solo se vive una vez también encuentra estas ofertas en falabella.com desde la oficina a las mejores vacaciones desde tu depa a un cumpleaños inolvidable desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir o desde la casita de muñecas a su primer día de colegio la mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompaña conoce nuestros modelos en www.mitsubichi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios mitsubichi los especialistas duocuse destacan estudian el único instituto profesional acreditado por 7 años y adherido a la gratidad 2017 postula en duoc.cl chile necesita especialistas duocuse los forma M360 es inteligente sofisticada entretenida M360 es para ti la nueva revista digital de tendencia con contenido editado para mujeres entra y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados moda y estilo belleza sexo y pareja vivir bien lifestyle cultura hazlo tú misma videos tutoriales y más www.m360.cl editado para mujeres 21 grados 21 grados en Santiago cooperativa 23 minutos para las 10 23 minutos para las 10 continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en cooperativa seguimos en el primer café Toma Gelicar único colágeno hidrolizado 100% Forti Gel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número uno en ventas y si estás en edad de pensionarte Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias para ti conoce sus tres modalidades con asesoría cercana y experta en Confuturo.cl respaldados por la cámara chilena de la construcción a propósito de pensiones ustedes notaron que respecto a los temas que les interesa a la ciudadanía están muy divididos el 51% no a la mayoría de los digo por la encuesta el 51% piensa que todos deberían tener una pensión parecida y financiada entre todos me llamó la atención esa cifra y la otra opción ¿cuál? la diferencia el 49% cree la capitalización individual bueno pero pero qué alto eso es como que hay un empate pero qué alto el porcentaje a mí me llamó mucho la atención a mí lo que más me llamó la atención de la encuesta CEP es una especie de división que hay entre cuando a la gente le preguntan y cómo le va a usted en lo personal la gente es muy optimista respecto de él y de su familia y cuando le preguntan y cómo cree que le van a los otros vale decir cómo le va al país la respuesta es muy mala entonces nosotros tenemos una cosa que hay que mirarla con mucho cuidado esa encuesta se revela un país que no está muy disconforme con el con el orden económico que hay para ser bien crudo no está el tema del socialismo no está está el tema así del reparto donde pero aún en el reparto son bastante cautos por ejemplo una mayoría está porque la gratuidad alcance única y exclusivamente a los que no pueden pagar que no le paguen a los ricos que no le paguen a los ricos entonces lo que yo digo cuidado con con hacer una lectura mala porque podemos girar el país a donde el país no quiere ir bueno es un gran punto pero una pequeña observación lo más triste es que solo el 19% se identifica con algún partido político les digo yo no le veo para nada o sea estamos cargados a la tristeza yo no veo mucho de verdad tanto pesimismo en el escenario actual ¿sabes por qué? porque yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es que la ciudadanía las mayorías nacionales lo que están haciendo es protagonizar procesos no solo quieren ser consultados quieren participar y esa es la señal potente que están dando por eso que el parlamento está tan bajo cosa que a mí me preocupa genero no es que me guste está tan bajo en credibilidad como institución política o sea algo está pasando pero ¿qué alternativa tenemos si no es el parlamento? pero vamos a hablar todo el café de la encuesta CEP no pero ya alternativa tenemos si no son los partidos hay un agotamiento hay un agotamiento a fenómenos que tienen que ver con varias generaciones chilenas y chilenos que están pidiendo a gritos cambio cuando uno dice el sistema previsional cuando uno dice los salarios cuando uno dice el tema de la educación me refiero a la educación de calidad no solamente la gratuidad es decir que la persona que nació y se educó en estación central tenga las mismas oportunidades el mismo ponderado que el que nació o se crió en una comuna del sector alto del país yo creo que eso es lo que se está planteando hace rato por la ciudadanía y me parece que eso es muy positivo para una democracia si aquí nadie está buscando una especie de revuelta anárquica donde no sé nadie diga a dónde vamos al contrario yo creo que las señales potentes de la ciudadanía apuntan en esa dirección y para mi gusto los partidos políticos o las representaciones políticas incluidas las nuevas que emergen para mi gusto una base lógica de mediación con el mundo social es tener algún grado de sintonía déjame hacerme cargo de una observación bien de fondo la encuesta que hizo generar que yo creo que es bien interesante porque las personas declaran en sus vidas estar muy contentas y al mismo tiempo ver que lo común lo nuestro lo colectivo está mal son pesimistas son críticos y probablemente hablan de una sociedad más bien individualista donde las personas entienden que la vida depende de ellos mismos se han construido los últimos 30 años en base a su trabajo y a su propio esfuerzo a su educación y ven más bien que las élites los partidos políticos no son capaces de representarlos no son capaces de interpretarlos y por lo tanto son críticos a todos los partidos relevan a ciertos políticos en particular porque representan cosas ellos pero no ven en la política ni en otras instituciones la posibilidad de que haya una salida más bien colectiva al país yo creo que la fractura está ahí en una sociedad donde yo estoy contento sin embargo soy muy crítico respecto a nosotros bueno en todo caso no solamente no se identifica con ningún partido político sino también con ninguna ideología este la bajísima confianza al congreso son alguna de las cifras ahora ¿por qué tanta importancia? y la altísima y la altísima confianza en carabineros PDI y la fuerza de armada que era impresionante a pesar de de los escándalos de todo lo que haya pero lo que quiero decir es que aquí más que a mí hay una cosa que me complica que es que es estar siempre en la posición del gladiador yo defiendo esto yo trato de entender y lo que trato de entender es que hay que mirar esto con mucho cuidado porque el país no es un país que esté arrastrado a un delirio a un pesimismo abyecto es es un país que está como buscando soluciones y en estas soluciones de repente encuentra eh gran atractivo por ejemplo los cuatro más altos Guillier que es semi establishment pero los demás son no son establishment ¿y por qué? porque en el fondo aquí hay un vacío de liderazgo hay un vacío de convicciones eh que no le vamos a poner eh 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 solución haciendo un listado de de supermercado y decir mire lo que la gente quiere son pensiones iguales para todo eso es imposible no existe en ninguna parte del mundo eh eh educación enteramente gratis no existe en por lo menos en la universitaria ¿no? que es lo que importa entonces las las soluciones son más son más complejas y yo creo que ahí no le estamos dando el palo al gato eh ningún partido la universidad gratis si existe en algunos países si existe si existe la universidad gratuita incluso existe en los países desarrollados capitalistas existe gratuita con tasas de impuestos del 45% bueno pero existe claro entonces el sistema de los noruegos es fantástico pero hay que ser noruego lo que pasa sí pero pero es que yo creo que al Juan Andrés Lagos al país lo que hay que dar es la posibilidad de la construcción no de la imposición o de la pura consulta de la construcción de un nuevo contrato social y eso no tendría ¿dónde está eso en la encuesta? la gente quiere no no escúchame y eso no tendría ¿quiere seguridad? no eso no tendría ¿quiere salud? ¿quiere educación? ¿quiere empleo? ¿crecimiento? ¿quiere volver a tomar el rumbo de desarrollo que el país perdió? a mí más preocupante que eso porque a mí al contrario me parece algo extraordinariamente positivo que la ciudadanía esté en la posición en que está a mí lo que sí me preocupa es el grado de abstención que existe en las elecciones en nuestro país ahora yo no me conformo con eso a diferencia de otros sectores de este país que creen que no aquí vote el 35% no importa vote el 30% no importa ¿por qué? porque en Chile en su historia política y electoral las elecciones son una conquista democrática profunda y cuando tú tienes esos grados de abstención yo creo que nos debería preocupar a todos la construcción cívica lo que eso significa entonces yo digo pongamos las prioridades y las centralidades en lo que hay en lo que son bueno para hacer puro alarma respecto de de lo que te está gritando la sociedad respecto de sus demandas sociales que para mi gusto son básicas son mínimas no son cuestiones que uno dijera insisto en esto que se está tratando de dar vuelta al país se está tratando para nada para nada en absoluto pero lo que hay que hacer es buscar una forma que implique un nuevo contrato social del Estado con la ciudadanía yo perdón yo no sé como Juan Andrés puede leer eso de la encuesta CEP si algo dice no no es que perdón es que si algo dice la encuesta CEP no también pero si algo podemos leer con simpleza es una visión de la ciudadanía muy crítica al gobierno actual aquí hubo un programa que prometió cambios estructurales todos lo sabemos y hoy día hay un rechazo a eso y más bien hay una demanda por cambio pero no volver atrás no 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 por cambio a la ruta que el país estaba llevando y hoy día ¿cuál era la ruta? ¿cuál era la ruta? bueno te quiero decir que a pesar de que mi candidato en la primaria es Felipe Cast no me equivoco al leer en Sebastián Piñera una demanda por un orden económico crecimiento estabilidad empleo si ustedes no se dan cuenta de que la ciudadanía lo que está pidiendo es Sebastián Piñera es un cierto orden y estabilidad crecimiento empleo y las prioridades de la ciudadanía y en cambio vuelven a creer de que las prioridades son las que ustedes ideológicamente han autoimpuesto bueno van a perder las elecciones ahora Hernán Larraimate ¿por qué razón ganó Sebastián Piñera la presidencia en el 2010? porque fundamentalmente ¿por qué prometía un cambio? exactamente habían habido 20 años de concertación y había un agotamiento ¿y por qué lo pierde después? porque Michelle Bachelet fue capaz de creo yo leer un sentimiento de cambio muy en profundo pero sobre diagnosticó los movimientos sociales del 2011 creyó que el país quería una ruta radicalmente distinta la llevó adelante con pésimas reformas y el resultado los chilenos todos lo conocen o sea hoy día la gente rechaza al gobierno actual y demanda un cambio por favor yo creo que estamos estamos en una cosa y a mí me llama la atención un solo dato más que Alejandro Guiller en su silencio porque es un político que se destaca por su silencio nos vaya precisando qué significa la continuidad del gobierno actual en mano de Alejandro Guiller qué pasa con la nueva mayoría y las reformas en mano de Alejandro Guiller de eso creo yo se va a tratar bastante la definición de la nueva mayoría y Ricardo Lago de Escobar no hemos hablado nada yo creo que si uno Juan Andrés Lago ve las entrevistas que ha dado por ejemplo Alejandro Guiller en televisión en medios hay bastante de contenido él ha hablado por ejemplo estuvo en sectores de media empresa de gran empresa ha hablado de estabilizar el proceso de reforma y darle continuidad Juan Andrés ha hablado de contenido es decir yo no un poquito exagerado empezar a utilizar estas categorías que son tan cuñeras en nuestro país para definir procesos Juan Andrés Lago tú estuviste reunido con el expresidente Ricardo Lago una hora y media una hora y media por lo que él les comentó cuál es su mirada de país de futuro lo que él propondría encuentras que es muy diferente a lo de Alejandro Guiller es menos interesante para ustedes no para nosotros fue súper interesante yo creo que él también postula una continuidad plantea de hecho el cambio a la constitución eventualmente analizar asamblea constituyente sí pero en general es continuidad de las reformas pero hacerlas bien más o menos resumiendo lo que él dice continuidad de las reformas incluso profundizando algunas sin eso no hay muchas diferencias entre los candidatos yo creo que el gran drama de la política es que cuando tú pretendes hacer política a través de las encuestas llegas a una cosa que es como una repetición en el vacío si yo llego y tomo y digo qué temas preocupan a la ciudadanía la delincuencia el desarrollo económico la atención de salud oportunidades de empleo las pensiones la nueva constitución la desigualdad en esas cosas estamos todos de acuerdo claro el problema es cómo le hacemos y en ese sentido un tipo al cual yo admiraba mucho el padre de la malucha Pinto Aníbal Pinto gran viejo escribió Chile un caso desarrollo desarrollo frustrado decía a mí me cansaron los diagnósticos denuncia yo quiero un diagnóstico operativo que es que me digan cómo enfrento esto y entonces eso significa que necesitamos algo más que escribir un programa porque escribir un programa es relativamente fácil aquí lo que necesitamos es una coalición ordenada necesitamos partidos que se tomen más en serio necesitamos equipos técnicos necesitamos un presidente de la república que tenga experiencia si eso no se da vamos a ir de tumbo en tumbo entonces yo ese es para mí el tema hoy eso desde la nueva mayoría verdad ahora siempre la derecha tiene la derecha tiene una vocación más fuerte por el poder no estoy diciendo para que no me interprete de que la derecha es solo el poder pero la derecha está oliendo el poder y cuando huele el poder se disciplina mucho y hoy día que lo que está oliendo está oliendo que en este cuadro con una nueva mayoría que puede estallar con un cuadro de candidaturas que no tienen una posibilidad bastante fuerte yo creo que ahí tengo otro yo creo que lo que está viendo la nueva mayoría es que su candidato se estancó de que si la perdón la derecha si la nueva mayoría más que ordenarse logra acuerdos va a ganar y eso es lo que los tiene altamente preocupados ahora si la nueva mayoría no logra acuerdos si se fragmenta si se genera esto que tú dices efectivamente la profecía autocumplida yo quisiera una una opinión de ustedes respecto a la reacción de Ricardo Lagos Escobar en las redes sociales minutos después de que se conoció el resultado de esta encuesta y por qué esta encuesta es como ya tiene la verdad esto va a ser así y hasta qué punto se va a cumplir todo lo que dice esta encuesta pero la reacción de Ricardo Lagos Escobar diciendo no estoy triste no estoy preocupado voy lo que hay que hacer es cambiar la encuesta o sea mejorar y va a seguir trabajando va a ser justo si Hernán de Raimán los que hemos estado en el fondo viendo los últimos las últimas semanas y analizando las encuestas los datos que habían en este rigor la encuesta se vino a confirmar un cuadro que todos manejamos bastante desde el sentido común que genera efectos políticos muy potentes porque tiene una cuestión simbólica de muchos efectos en los medios porque es una encuesta que tiene más prestigio sí porque tiene una reputación que permite que los partidos y una serie de líderes tomen decisión y los medios juegan en esa lógica ahora Ricardo Lagos sabíamos estaba en una situación bastante frágil y débil y la encuesta vino a confirmarlo y yo creo y lo dijo Gennaro al principio esta cuestión tiene que ver hoy día mucho más con qué va a ser el PS o sea al final el futuro de Lagos depende de una decisión política y yo tiendo a pensar como Juan Andrés Lago más bien que el pragmatismo se va a imponer en la nueva mayoría y Alejandro Guillén va a ser el candidato de estos jóvenes yo lo único que te dé la diferencia es que no es pragmatismo es sentido de una política al servicio de un proceso de transformaciones y como el pragmatismo semánticamente el resultado es re importante porque yo mira yo creo que hay que empezar a hacer un nuevo relato de lo que es la política desde el punto de vista de la transformación y la democracia porque yo creo que en los 90 se exageró una semántica en donde efectivamente lo que se buscaba era decirle a la ciudadanía mire ¿sabe qué? la política es para los más vivos para los pillos para los que saben ¿pero eso es la concertación? no, no, no cuando hablas de los 90 es que en los 90 es que en los 90 los 90 es un periodo de gloria de la política chilena pero fue un periodo también prematuro de agotamiento de una forma de ser política estamos de acuerdo hay cosas que se agotan hay cosas que se agotan yo mi discrepancia en esta materia mi discrepancia en esta materia es la siguiente la concertación constituyó en el cuarto de siglo que gobernó la experiencia más exitosa de gobierno que haya conocido el país en 140 años yo discrepo pero bueno pero perdón lo que te quiero decir es lo siguiente esa cosa también se agotó pero no tenemos necesidad de llegar y estar constantemente criticando a la concertación cuando lo que hay que decir es única y exclusivamente es que la concertación propuso trató de cumplir razonablemente bien y tuvo buenos resultados a lo que yo me refiero a una forma de hacer la política en donde no es solo la concertación es la política que se hace en Chile no es solo la concertación pero ahí somos todos responsables o el partido comunista está fuera de esa responsabilidad bueno pero es que la gracia de esta historia es que los procesos transformadores efectivamente nos involucran a todos no excluyen a nadie entonces incluso más todavía yo te digo yo siento que para mi gusto hay un espacio en que la derecha hace un intento por reinterpretarse y también en forma prematura lo agotó pero lo agotó la misma derecha y están puestos en un callejón sin salir ahora ahora hasta el propio Andrés Chadwick que es como la mano derecha de Sebastián Piñera dice que va a ser una elección difícil pero también habla de qué va a pasar con las reformas y las van a cambiar y él dice sí vamos a cambiar a corregir a corregir entonces la pregunta es que van a van a bajar los impuestos por ejemplo no sé Hernán Larraimate tú que no 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 yo trabajo con Felipe Cast soy de Bópoli y le pregunto sobre lo que va a hacer Piñera si es que gana la primaria hay que hacerse la Cháudic yo no sé lo que es el plan de él pero cómo no vas a saber si van a votar por él finalmente no hay que ganar las primarias las primarias se ganan con votos no con encuestas y la primaria además es muy importante para la centro derecha es el espacio donde se va a debatir el proyecto de que le vamos a ofrecer al país no simplemente quién es el que puede ganar la elección o sea hoy día la centro derecha aprendió algo gobernando que gobernar es mucho más sofisticado que ganar una elección es tener un proyecto político es proyectar eso no estar cuatro años simplemente como lo ocurrió en el gobierno anterior no es solo gestión no solamente gerentes aquí hay que asumir que estamos en un momento ideológico mucho más complejo y la primaria de la centro derecha creo yo es una oportunidad para que todos incluyéndose hasta en Piñera le digan al país cuáles son las ideas y la visión de sociedad porque aquí la centro derecha creyó durante 20 años cuando gobernó la transición de que había un consenso respecto de la ruta hacia el progreso de Chile ¿cierto? ese consenso se acabó la nueva mayoría de hecho produjo un giro y además la izquierda hoy día con el Frente Amplio tiene una visión distinta la centro derecha lo que quiero decir es que si quiere gobernar tiene que ir más allá de prometer gestión y crecimiento durante cuatro años y en ese sentido creo que la discusión sobre las reformas es una cuestión bien profunda y muy importante bueno conoce lo que piensa Felipe Castro entonces nosotros tenemos una visión muy crítica sí pero ¿qué van a hacer con la reforma tributaria? bueno ok está mal hecha van a bajar los impuestos el 18 de enero de este mes el equipo que lidera Ignacio Briones que es el jefe programático de la campaña de Felipe Castro va a hacer una serie de anuncios entre otras vamos a hacer un anuncio en materia tributaria no me quiero adelantar porque llega a llegar ese momento pero vamos a tener una respuesta a tu pregunta ok Juan Andrés una frase una frase yo creo que la contradicción clara que está en este momento en Talán Chile es entre sectores que están buscando un camino para la restauración del neoliberalismo en lo estructural en lo que se vivió especialmente en el gobierno de Piñera y los que estamos buscando un camino que permita consolidar y profundizar la reforma y creo que eso es lo que está de alguna manera entre comillas ordenando el escenario político ¿me permite? yo creo que nosotros nosotros vamos a tener vamos a tener una situación bastante más compleja porque no es cierto de que el país esté dividido necesariamente en dos a la hora de una segunda vuelta por supuesto terminamos en dos pero yo creo que aquí hay una una izquierda extra nueva mayoría por decirlo de una manera que va a tratar de levantar una candidatura propia no me extrañaría a mí que Boric y y Jackson y compañía y algunos más es cierto que entre ellos se pelean mucho tienen la síndrome el síndrome de la ultra izquierda que siempre se fracciona se fracciona se fracciona son cuatro actores y tienen ocho posiciones pero pueden pueden verdaderamente levantar una alternativa entonces vamos a tener probablemente no una sino dos ahora es la derecha la derecha momentáneamente está pacificada porque este 20% de Piñera pero yo tendría dudas si Osandón va a a llegar o no a la primera vuelta y hasta el momento si le creo va a llegar a la primera vuelta de manera tal de que tenemos no Osandón ha dicho ya públicamente que está participando en la primaria de la centro derecha vamos a ver porque ya él no pero ponga en duda lo que bueno es que primero dijo que no después dijo que sí sí estaba dispuesto exacto por eso y hasta ahora y en consecuencia podemos tener podemos tener un cuadro bastante más atomizado y lo otro que creo es que querámoslo o no el resultado de la próxima elección presidencial no va a ser alguien que saque el 60% esto va a ser una llegada por nariz muy peleadice Piñera ganó por un punto y medio más o menos después de 20 a Eduardo Feix sí claro pero lo que quiero decir es que ganó por un punto y medio yo no veo un cambio un cambio muy brutal en esto y en consecuencia nos tenemos que preparar para una situación que no es una una race y en ese cuadro si ganara la derecha la derecha cometería un error monstruoso si quisiera aplicar una retroexcavadora en el otro sentido en el otro sentido creo que sería un error monstruoso no le da no le da no le da no le da ni al poder político que tiene ni la prudencia ni la sensatez en consecuencia pero Piñera no si ustedes quieren insistir en la reforma allá ustedes la ciudadanía es muy clara Piñera lo que ha planteado es que él va a parar todo lo que se ha hecho y va a hacer la reconversión pero me permite me permite la derecha para ser bien franco y no me no me no me interprete no me reinterprete la derecha tiene muchas ganas de poder pero no tiene muchas ideas entonces a mí me gustaría saber qué es lo que piensan sobre los temas relevantes porque yo he sido bastante crítico de la presidenta pero la presidenta acertó en una cosa acertó en definir cuáles eran los puntos centrales de la agenda y eso sigue en vigente una tributación más alta una educación mejor una reforma laboral que diera un mayor peso a los sindicatos una nueva constitución en esas cosas creo que estamos de acuerdo el problema el problema es que las cosas se hicieron mal y cuando uno mira lo que muestra en la encuesta no es un detalle muy importante y es un detalle de gestión muy importante mire aquí esto es súper simple bueno se nos terminó el tiempo la pregunta es súper simple si el candidato a la nueva mayoría definido en primaria lo que va a decirle al país es nosotros vamos a seguir con las reformas de Michelle Bachelet y vamos a profundizar lo que hemos hecho en este gobierno yo les adelanto pero suena mal suena confuso lo han dicho un proyecto de continuidad Michelle Bachelet no creo quien sea una buena receta para ganar una elección eso es simplemente mi sugerencia bueno Juan Andrés Lago Hernán Larraimate Génaro Arriagada muchísimas gracias una palabra por don Andrés Rillón se merece alguien que nos hizo reír un gran homenaje con un sentido del humor del absurdo realmente notable además tiene una virtud era un humor más fino más sofisticado hoy día está el humor está muy muy en lenguaje horroroso bueno que les vaya muy bien un buen fin de semana gracias señores Cecilia gracias el primer